Antes de comenzar les quiero agradecer a todos por el gran apoyo que me han dado siempre Gracias por los 1700 suscriptores ya que estamos muy cerca de los 2000 suscriptores Muchas gracias de verdad a todos ustedes También muchas gracias por la monetización ya que sin ustedes esto no sería posible Youtube me aceptó la monetización Muchas gracias de verdad a todos ustedes Y también les recomiendo que se suscriban a estos canales Alpolgamer, JM Games y Diseños Peru Suscríbanse se que les gustará su contenido Bueno ahora si vamos con el video Hoy presentamos Bugs y lógicas de World Boost Driving Simulator Bueno esta vez hablaremos de los bugs y las lógicas de World Boost Driving Simulator Tal vez algunos de estos errores ya se corrigieron o corregirán en un futuro Este video tiene como único propósito de entretenerlos y divertirlos También quiero decir que es un gran juego de buses para Android Pero también tienen algunos pequeños errores y bugs que suelen ser divertidos jeje Solo quería aclarar esto Y bueno ahora si empezamos Primero hablaremos del tráfico loco Uno quiere manejar a la defensiva Pero pasa esto XD Y lo peor es que los pasajeros me reclaman a mi XD Ese carro me las pagará Aquí estamos todo tranqui Subiendo la cuesta Pero de la nada un bus colisiona contra nosotros Ah 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 mi novia me espera Tengo que llegar rápido Rayos Me estrelé Mira por donde caminas autobús asesino Por favor déjame pasar Mi novia me avisó que está sola Así que tengo que ir lo más rápido posible Debo tener cuidado la próxima vez XD Vale Tampoco empujes así Que te cuesta retroceder Mejor retrocede Lo siento Pero mi novia me espera Y está solita en casa Lo gozaré como no te lo puedes imaginar Si soy feliz Y como vieron Al chofer de ese bus no le importó este choque Dijo que su novia está sola en casa Bueno tal vez será su primera vez Que rico va a comer XD Y por cosas como estas Los borrachos no deben conducir XD Y casi me estrelló con uno de estos Dios Que suerte tuve que me doblé a la derecha Y aquí les muestro más conductores borrachos XD Estos conductores ya no tienen remedio XD También hay otros que hacen lo contrario a estos Estos van lento A pesar de que estemos en una vía recta o en una autopista A estos vehículos se les ocurre ir lento Y a veces estos vehículos Al momento de adelantarlos Estos deciden acelerar Por Dios Que molestos son estos vehículos XD Y a veces por culpa de estos Podemos chocar frontalmente XD Si chocas con los conos Los pasajeros se molestarán Y pensarán Que hubo un choque de verdad XD También estos conos son capaces De voltear nuestro bus A continuación Vemos un vehículo Que gira y gira En el mismo óvalo XD Esto es estresante y mareado XD Ese conductor ya debe estar muy mareado XD Y hasta que por fin Cambió de rumbo el vehículo Ja 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 Ya le dio soroche Seguramente XD Hoy tuve un mal día Me voy a desquitar Chocándome con otro vehículo Ya lo tengo Te chocaré con toda la ira de mi bus Aaaaaa En que pensé auxilio Mi bus se volvió acrobata XD Y ni siquiera un milímetro Lo he podido empujar Estos buses están hechos Del material más pesado Y duro del multiverso XD Y esa persona salió Totalmente ilesa XD No importa lo que haga Seguramente es alguien divino E inmortal Estaba rumbo a Sorokaba Y vemos que ha ocurrido Un accidente en esta curva Vemos un trailer volteado Pero ¿Cómo pasó la barrera de metal? Al menos debería estar rota Para que haya podido pasar Ja ja Ese detalle Se la pasaron por alto Pero de igual forma Está muy bien La nueva implementación De accidentes en las carreteras Buen trabajo Dynamic Games Ahora pasaremos Esta barrera roja ¿Qué cosas misteriosas Habrá ahí? Ahora lo sabremos Bueno ya pudimos pasar Ja 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 Una ruta nueva Estamos recorriendo XD Sospechoso Esta ruta la conozco Oh Es la misma ruta Que a Sorokaba Tiene las mismas curvas Y ambientaciones A ver seguramente Encontraremos La ciudad de Sorokaba Jeje Y seguimos bajando Con cuidado Estas curvas Son traicioneras XD Y miren Que sorpresa Ja ja Hasta acá No más llega el camino He llegado a los límites De este juego Bueno la vida Ya no vale nada Me voy a tirar Al vacío Nadie se acordará De mi ley Estoy volando Oh Oh Al infinito Y más allá XDD ¿Para qué pagar Pasajes costosos En avión? Si ya tenemos Un bus volador Ahora si podré ir A la China XD Creo que este es El medio de transporte Secreto De Dynamic Games XD Bueno ya es hora de volver Regresaremos Y subiremos Estas curvas XD Estábamos Estábamos ya regresando Y vemos que ya no están Las barreras rojas Así que vamos a cruzar ¿Qué está pasando? Mi bus se está Hundiendo No puede ser Vaya este sitio Está Un minuto Aparecer XD Se lo está Tragando La tierra Este es mi fin No dejaré A mi bus solo Moriré junto a él Esto es tan fuerte Que hasta el mismo bus Expresa su sufrimiento Pobre de nosotros Especialmente De mi bus Uy Que suerte Nos hemos dado Una buena golpiza Pero nos salvamos XD Ahora tengo que escapar De aquí Antes que anochezca Bueno ya hemos logrado Escapar de ese sitio Ahora les digo A veces nosotros Podemos aprovechar Bastante las carreteras Montañosas Ya que podemos saltarlas Sin necesidad De estar pasando Por curvas Como aquí XD Ahora tenemos Que ir al asfalto Nos salió bien Jeje Este bus Si es muy rápido XD Aquí los túneles Siempre serán blancos Por dentro XD Y si empieza a llover También caerá La lluvia Dentro del túnel También sirven Como soporte En caso de volcaduras Bueno Para algo Sirven estas cosas Ya estoy harto De tantas coimas Y abusos Hoy se terminará todo Aaaaaa Es imposible Pero si te he chocado Con todo ¿Cómo es posible? Ahora si que estás en problemas Muchacho Te pondremos una multa De un millón De soles Por daños Contra nosotros Te quitaremos Esa licencia De conducir E irás preso Pero no te preocupes Solo serán unas horitas Jeje Si tú quieres Págame 500 lukitas Y te dejo pasar Y esa multa Tampoco te afectará No Ahora si que me quedaré Pobre Pero bueno No tengo otra opción Ja 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 Intenta chocarnos Las veces que quieras Pero no lograrás nada Solamente estás Perdiendo tu tiempo Somos hologramas Inmortales Jamás podrás Contra nosotros Así que rindete Vale Está bien Ahora si me iré También hubo Un error antes A la hora de poner Skins No se podían poner Skins en el juego Si te ha pasado Ese error Déjalo en los comentarios A mi no me ha pasado Esto solamente Afectaba a celulares Con Android 10 o superior Y yo estoy Con Android 7 Así que ningún problema Tuve Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Dejen sus sugerencias Para próximos videos Ya que su opinión Es muy valiosa Para mi Muchas gracias Por ver este video Nos veremos En el próximo video O directo Cuídense mucho Adiós Adiós Adiós